Previamente en Funboxing, Amirio, Tamaki y Nejire Hado Ya saben esos tres personajes del tercer año de la escuela de la UA Que los presentan en una temporada de Boku no Hero y les presentan que... Hola que tal, bienvenidos una vez más a Funboxing, su canal de unboxing de figuras de colección y objetos random El día de hoy les traigo un unboxing algo a lo mejor no muy popular Pero es un poquito de historia y es un unboxing de figuras que a lo mejor son muy popularizadas En el hecho de que por el tema o les gusta a muchos o muchos lo odian ¡Comenzamos! Como pueden ver claramente aquí la imagen, aquí les muestro En este caso es un doble unboxing Lo que hice es ser doble porque más que nada es... Sé que ya no mucha gente está interesada en Fortnite Entonces es que enseñar estos dos Funkos Y aparte tiene un poquito de historia Les cuento que estos Funkos fueron los primeros Funkos que me compré Bueno me regalaron, de hecho fue un regalo, ya tiene bastante tiempo Como saben Fortnite tuvo una época en la que fue muy popular Y casi todo el mundo, no quiero generalizar pero casi todo el mundo lo jugó Entonces era muy popular, yo lo jugué bastante en su tiempo Aún lo sigo jugando pero es más que nada muy casual Pero en su tiempo lo jugué bastante, de hecho le invertí bastante dinero O sea me refiero a que compraba muchas skins y compraba los pasos de batalla Entonces es un juego que me sigue gustando muy poco pero me sigue gustando Y me gusta mucho el cumplir misiones, las misiones de pasos de batalla Entonces lo sigo jugando un poco Pero en ese entonces me gustaba todavía un poquito Fortnite Y me parecían bastante interesantes estos Funkos Aparte como les digo fue un regalo, me los regaló mi mamá Entonces obviamente pues ella no sabía mucho de Funkos Ni mucho menos, sabía mucho a lo mejor de mis gustos y de otro tipo Y también mucho tiene que ver que yo no compraba Funkos en ese entonces Entonces yo tampoco sabía mucho de que otras marcas había Entonces elegí estos dos de regalo También veremos que están un poco maltratadas Y podría parecer que son falsos Pero un detalle es que se compraron como en una tienda No sé, no me se puede explicar muy bien mi mamá Pero el punto es que traían los stickers de venta de Game Planet de hace mucho tiempo Entonces sé que por lo menos estaban en Game Planet Así que tengo 90% seguro de que son originales Pero veamos el Funko más a detalle cada uno en la caja Vamos a ver los dos aquí juntos para no hacer tan largo el video Como pueden ver aquí También una diferencia para el anterior video como les enseñaba Aquí ya no aparece el signo de Funko como antes Bueno, como los de ahora Estas son cajas anteriores, son cajas viejas, puedo así decirlo Como podemos ver aquí Fortnite El nombre de la marca, el número, en este caso el 468 Y en el otro los 426 La línea Pop a la que pertenece En este caso Games Porque es de videojuegos Lo clasifican en ese modo de videojuegos Tenemos aquí también el nombre de la figura O del personaje En este caso este es el Skull Trooper Y el otro es el Caballero Negro o Black Knight Como podemos ver esta línea de Funko Lo caracteriza por tener aquí un código QR Que es del como certificar o validar Que es un producto original de la línea de Fortnite Te metes y te lleva a la página de Fortnite De los productos de Fortnite O sea en juguetes, coleccionables Entonces ya te lo manda ahí Bastante interesante Ya saben del lado derecho como siempre Igual el nombre sí En grande, en color negro El número La pequeña venta para que puedas verlos de lado En la parte de atrás tenemos la Wave A la que pertenece O al grupo de venta Como pueden ver aquí son bastantes La mayoría que conozca a Fortnite Y los que no Es que tienen bastantes skins Son skins, podríamos decir Como disfraces del personaje Entonces las puedes comprar No te ayuda nada en el juego No te beneficia en nada No te da una ventaja Solamente es estético Entonces tienen muchos personajes Fortnite Como pueden ver aquí Es una línea bastante extensa Por ejemplo aquí Son 16 Funkos Que por lo general A lo mejor una Wave normal Por ejemplo de Boku no Hero Que hemos visto mucho aquí en el canal De Naruto Algunas de Star Wars Son Wave pequeñas Que a lo mejor tienen 6 o 7 personajes Entonces Imagínense aquí son 16 Bastante amplia la Wave Podemos ver aquí que En este cambia De verde a amarillo O dorado La Wave es bastante extensa Pero aquí les doy mis favoritos Como les digo Yo jugaba y juego todavía Actualmente Fortnite Entonces sí tengo algunas skins Que me gustan más Y cuando me enseñaron los de Fortnite Yo esperaba que hubiera En lugar del Skull Trooper Me gustaba mucho El viajero oscuro Dark Voyager Me gustaba mucho este personaje Pero creo que No sé Creo que este fue un poquito Tiene de otra versión Una Glowing de Dark Que fue de una convención Y tiene esta normal Pero igual la normal Fue un poquito peleada También me gustaba mucho este Rex Pero creo que nada más Donde la compraron Mi mamá me envió la fotografía Para que me Me compra como regalo Creo que no más estaba El Skull Trooper El Caballero Negro Y creo que El especialista granadero de asalto Algo así creo Entonces no me gustaban mucho Entre estos tres Me gustaban más El Skull Trooper Y el Black Knight Y de hecho como les digo Estas cajas están bastante Desechas Ahora te les muestro Es que le salió bastante barato A mi mamá Creo que le salió Como 150 pesos Entonces Fue una ganga Pero de esos eran mis favoritos De la izquierda De la caja Sabe como siempre Esta es una Ilustración bastante sencilla Es la fotografía Del personaje del Funko Y en este caso En los Funkos de Fortnite Un fondo sencillo No sé si tenga que ver mucho En el juego Porque en juego manejan Diferentes secciones El dorado es el más raro De ahí baja a morado De ahí a azul Y de ahí a verde Y gris Entonces No sé si tenga como que Este tipo Clasificación también En los Funkos Pero interesante Y como les decía La caja está muy maltratada Como pueden ver aquí Golpes La pestaña casi salida De por aquí Aquí también otro golpe Está muy mala caja En condiciones Pero como les digo En ese entonces Yo no sabía mucho de Funkos Y aparte a mi no me interesó mucho Que estuviera tan maltratada La verdad no le daba Tanta importancia Pero también No es como que sea una línea Muy cara O muy interesante Ahora hay que sacarlos de la caja Para verlos más de cerca Ya fue de la caja Podemos ver que vienen protegidos Por un blister protector Sencillo Ya saben Y podemos ver también Que el Skull Trooper Cuenta con una base transparente Pero el caballero oscuro no Supongo que a lo mejor Por los pesos O no sé Pero ahora sacamos los del blister Y ya fuera de la caja Tenemos a los personajes de Fortnite Veamos uno por uno de cerca Para ver los detalles De las figuras Aquí ya teniéndolo más de cerca Podemos ver esos pequeños detalles Se dificulta un poquito Ver los detalles Más que nada Porque es oscuro Entonces absorbe mucho la luz No se ve tanto en la cámara Pero espero que lo puedan ver Podemos ver que cuenta Con este pequeño detalle De los ojos Como hace la máscara Me gusta mucho Que es bastante fiel O tiene bastante fidelidad A lo que es la skin en Fortnite O el personaje en Fortnite Bastante padre Bastante bien hecho En persona se llega a apreciar Como que podría llegar A tener como un tono metálico O como una pintura metálica El casco Entonces bastante bueno No pone ahí que es metálico Está muy interesante Me gustan mucho Los colores que maneja Diferentes colores Este rojo Y el rojo que está adentro Como pueden ver aquí También les digo Que me gusta mucho Cuando Funko maneja Los ojos diferentes Los ojos de color diferente Que no son negros Nada más De lado podemos apreciar Algunos detalles Bastante buenos Aquí a lo mejor Si llega a apreciar Que les digo Que este como que tono Metálico O metalizado Que le dan a la pintura No es metálico Pero bueno Metálico No es metálico Específico por Funko Pero creo que le dan Esa estética Bastante buena Podemos ver igual Que aquí Cuenta con sus pequeños detalles Como el Como el listón de su brazo No sé si se llega a apreciar En cámara Pero también Está el talle de la malla De su brazo Puedo intentar acercarlo Un poquito más Y como pueden ver aquí Le dan esa textura De malla Que es como si fuera De caballero De la edad media También los guantes Tienen bastante detalle Como pueden ver aquí Como el elástico Estos pequeños detallitos Me gusta mucho el escudo Como pueden ver aquí La mochila que lleva En Fortnite Siento que es un Funko Bastante bien detallado A lo mejor Si no te gusta mucho Fortnite Puedes tenerlo como Como tu colección De caballeros O algo así Si tienes alguna colección De edad media O de calaboces Y dragones No sé Siento que es un Funko Bastante bueno Si te lo llegas a encontrar Te lo recomiendo Para ese tipo de colecciones Si no eres fan de Fortnite Lo puedes agregar En esas colecciones pequeñas O esos grupos Y queda bastante bien Y si no tienes Ninguna colección de caballeros Ni de Fortnite A lo mejor no te gusta Pero hay que aceptar Que tiene un muy buen diseño Siento que a lo mejor Porque Fortnite Siempre desde que salió Quiso entregar Lo mejor Y Funko Nos tiene muy bien acostumbrados A que es muy bueno En sus diseños Más en la actualidad Ahora sigamos Con el Skull Trooper Aquí tenemos al Skull Trooper Creo que este es Un poquito más sencillo Pero sin ser malo En este podemos ver Que incluye el pico Para los que no saben Y para los que sepan En Fortnite puedes picar O recolectar materiales Para poder construir Y puedes personalizar Tu pico Con esta skin De que es una guadaña Bastante bueno Este Funko Tiene una variante Glow in the Dark Cuando me lo regalaron Pensé que Iba a ser esa variante Me emocioné Y después vi que no Ahí es cuando Empecé a investigar Lo de los Funkos Y vi que tiene que tener Tu sticker de Glow in the Dark Para que te especifique Que es Glow in the Dark Entonces yo pensé Que esto iba a ser Pero me equivoqué Pero podemos ver Bastante padre En la imagen No se llega a apreciar mucho Porque rebota mucho La luz Esto blanco Pero aquí alrededor De la cara Tiene como unas costuras Que es de su máscara De hecho la propia skin En juego No te dice que es una calavera Es más como una persona Disfrazada de calavera Entonces es por eso Que tiene como un gorro Blanco Para cubrir su cabello Y nada más se pinta La cara de blanco Incluso aquí a la derecha Podemos ver su oreja Como pueden ver aquí Es como Resalta un poquito Porque no es oreja de oreja Porque se oreja hasta Dentro del gorro Como pueden ver aquí Este detalle Bastante bueno Aquí tuvieron que manejar Blancos Grises y negros Como les digo Este fungo Es un poco más sencillo Pero no deja de ser Bueno Aparte que en su tiempo Este personaje Fue un popular Porque fue De las primeras skins Que salieron en el juego Y después el juego Ha sido popular Entonces mucha gente Quería esta skin Pero ya no la sacaron A la venta Y siento que por eso A lo mejor es un fungo Un poquito bastante querido Por la comunidad de Fortnite Pero ustedes díganme ¿Qué les parece? Yo siento que es un fungo bueno No tan bueno como el caballero negro Pero también este puede entrar A lo mejor en otra colección Si no eres fan de Fortnite Por ejemplo En colección de De calaveras Si tienes alguna colección A lo mejor En día de muertos También puede entrar Porque es una calavera No especifica que sea Un personaje de Fortnite Incluso mucha gente Agarra estos moldes Para hacer sus Funkos custom O funkos propios Entonces Por ejemplo Pueden agarrar este Para hacer otro jack En modo Con su guadaña Entonces es bastante interesante Pero ustedes Déjenme aquí en los comentarios ¿Qué opinan de este Funko? Y con eso Último terminamos La review De estos Funko Pops ¿Qué tal les pareció? Yo como les digo Yo les doy Por ejemplo De calificación A caballero negro Le doy a lo mejor Creo que un 10 de 10 Es un Funko bastante bueno A lo mejor Como les repito Si no eres fan de Fortnite Puedes considerarlo Solamente como caballero oscuro No tienes que ser Específicamente de Fortnite No es como que te guste Fortnite a fuerza Para poder comprarlo Es un Funko bastante bueno Como que se libera mucho De lo que es Fortnite Y es bastante respetable En ese punto Y tiene muy buenos detalles Es un molde Bastante bien hecho Al Skull Trooper A lo mejor le doy Un 8.5 de 10 No porque sea malo Sino porque es Un poquito sencillo No tiene tantos detalles Como el caballero negro Pero igual no deja de ser bueno A lo mejor hay Funkos Que a lo mejor De Fortnite Que si de plano no Entran en otras colecciones Porque son muy específicos De Fortnite Pero estos dos son bastante Bastante sencillos De acomodar Para que los puedas comprar Pero ahora ustedes Déjenme aquí en sus comentarios Que calificación le pondrían a estos Si actualmente juegan Fortnite Recientemente tuvo como una actualización Que mucha gente ha entrado a jugar Porque ya no es necesario construir Entonces díganme Ustedes si juegan Fortnite Y si les gustaron estos Funko Pop Y este es el número del canal Suscríbete Dale click acá abajo En el botón de suscribirse No te cuesta absolutamente nada Totalmente gratis Y así no te pierdes Ningún video que yo suba El video de noticias De esta semana No subí Más que nada Porque no había tanta noticia Y no quería traerles Un video de 3 minutos Diciéndole 2 noticias Y a lo mejor Metiéndoles un poquito de relleno Para que se haga más largo el video Entonces Por eso te lo quise traer después A lo mejor lo subo Entre mañana o pasado Bastantes nuevas figuras Ahora sí ya Empezó a haber un repunte de figuras Para que no se lo pierdan Y si te gustó el video Deja tu like Compártelo Déjame aquí los comentarios Comenta Yo los voy a leer a todos Y sin más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós